¡Vamos, vamos! Pensaba que aercuraba que era el fin de su aventura El pueblo estaba de fiesta, pues se casaba petrita Las gafas de la iglesia sonaban para la misa Los rostros de la pared, se morir, la bateriza Teprita vigo a su amar, al entrar a la parruquia De este recinto sagrado, sale feliz y dichosa Ya cuando estemos casados, sale tu amante y tu esposa Como al disparo de Mauser, se oye una voz del fuereño Aquí estoy para matarte, antes que lo estuente Córrate a todas las partes, porque yo he sido tu dueño Por ser un pobre ranchero, te borraste de mi amor Y te veniste de este pueblo, por el partido mejor No hay sistema de resistencia, estoy lógico de dolor Cuatro balazos se dio Cuatro balazos se dieron, pero ya se estremeció Los invitados corrieron, el novio solo quedó Porque también el dueño otro balazos se dio